Música Matino está ubicado en el lado occidental del sur del Salento y se encuentra dentro de la Unión Iónica Salentina junto con los municipios de Aliste, Melisano, Arrácale y Taviano La ciudad tiene más de 11.000 habitantes y su economía en los últimos años se ha desarrollado en el sector terciario especialmente la provisión de servicios bancarios, de seguros y comerciales Música El centro habitado de Matino se extiende sobre los afloramientos de los invernaderos del sudoeste del Salento donde se encuentra la colina de Santo Eleuterio entre los promontorios más altos de la provincia de Leche Música Alrededor del pueblo se encuentran los vastos cultivos de viñas y de aceitunas Testimonio de la fertilidad de esta tierra y su tradición agrícola todavía enraizada en la producción de aceite y vino de alta calidad Música En el centro histórico es posible admirar los antiguos molinos de aceite y pogeos excavados en la roca calcárea Música Durante muchos siglos el cultivo del olivo ha marcado la economía de Matino particularmente vinculada a la producción y venta de aceite Ricos en antiguo encanto Los molinos en su interior aún conservan el equipo para el prensado de las aceitunas utilizado durante siglos por las poderosas armas de los trapitari los trabajadores empleados en el uso de las prensas liderados por el nakiro Música La antigua ciudad se desarrolla a los ojos de los visitantes como una joya preciosa tallada en las calles estrechas y deliciosas terrazas que suben entre subidas y bajadas con vistas a los impresionantes paisajes Música El rico patrimonio histórico y artístico de Matino se combina con la atención de las políticas de mejora y promoción de la belleza de los lugares donde la vocación turística cultural convive con la sensibilidad de la tradición hospitalaria típica de la gente del sur del Salento Música Música Música